Ana, en todos los vídeos y hablando del ictus siempre me dices prisa, rapidez. Explícanos por qué es tan importante la rapidez en que el paciente llegue al hospital y en que se diagnostique correctamente. ¿Por qué es tan importante la rapidez? Bueno, es importante por lo siguiente, porque yo cuando explico lo que ocurre cuando un ictus, ¿os acordáis que se obstruye un vaso? Entonces hay una zona, un área del cerebro que se queda sin circulación. Al quedarse sin circulación, esas neuronas se mueren. ¿Qué espacio, si se sabe, alrededor ese vaso que se ha obstruido, cuánto espacio alrededor se mueren las neuronas, por decirlo de alguna manera, queramos o no queramos? Vale, pues las neuronas que están en el centro, o sea, las que justo, justo están muy dependientes de ese vaso que se ha obstruido, se van a morir inmediatamente. Inmediatamente, en minutos. En minutos, ¿vale? O sea, que a esas no podemos hacer nada. No, y son un montón, porque está calculado y llega a ser casi más de un, o sea, creo que cada dos, creo que estaba calculado que cada, no sé si son cada tres minutos que está sin riego sanguíneo, se mueren más de un millón de neuronas, o sea, que se mueren muchos, ¿vale? Pero luego, esa zona, hay una zona de influencia de ese vaso. Esa zona de influencia es, fuera de esa zona central, que es lo que nosotros llamamos el core del infarto, es decir, el tejido muerto en el cerebro, o el tejido muerto por esto, lo llamaremos infarto. Hay un core del infarto, que es el núcleo, la parte central del infarto, y luego hay una zona alrededor que aguanta un tiempo, y que aguanta porque es una zona de influencia del vaso. Ese tiempo que aguanta, esa zona ocurre que puede estar con un riego sanguíneo bajo, con un bajo flujo, con una baja, lo que se llama una baja perfusión, y que las neuronas acabarán muriéndose. Pero que aguantan el tiro. Exactamente. Están, como diría mi padre, tente mientras cobro. Estarían en esa situación. Esas neuronas acabarán muriéndose al cabo de unas horas. Se ha calculado... ¿Unas horas? Dime el tiempo. Se ha calculado, en laboratorio, con ratones, que es con lo que más se ha trabajado en la isquemia cerebral, se ha calculado que aproximadamente tardan seis horas en morirse todas las neuronas esas del área de influencia. Pero que el área de influencia es un área grande. Es un área grande. Entonces, si tú actúas en una hora, a lo mejor preservas cinco sextas partes, por decir una cosa. Esa zona se llama zona de penumbra. Zona de penumbra. Entonces, la que tú estás trabajando, cuando tú quieres tratar a un paciente de sustituir el vaso y recuperar el riego, estás trabajando para que esa zona de penumbra se salve. Vale. Entonces, ya eso lo tenemos claro porque la rapidez en el isquemia cerebral. Ahora, ya tenemos un paciente con un isquemia cerebral que se le ha hecho su escáner y sabemos que es trombótico. ¿Qué tratamiento ponéis en ese vaso? Bien. Lo tenemos claro. Por lógica, lo que queremos es desostruir el vaso. ¿Cómo podemos desostruir un vaso de un trombo? Tenemos dos maneras. Una es mediante un medicamento que se llama RTPA o Ateplase. Es el mismo medicamento que utilizan los cardiólogos o que utilizamos, sobre todo, antes para el corazón. Es un medicamento que se disuelve en un suero y se pasa en una hora. Y ese medicamento lo que hace es que, de alguna manera, hace que la sangre se diluya mucho porque altera la coagulación de la sangre. Entonces, al alterarla, la sangre se diluye y es un medicamento que tiene capacidad para disolver trombos. Disuelve el trombo. Disuelve el trombo que lo disuelve en minutos. Normalmente lo suele disolver en tren que va a ir. Eso se puede ver, tú le puedes hacer una prueba con un Doppler y ver si está disolviendo el trombo o no. Y normalmente se disuelve en la primera media hora el paso del fármaco. Entonces, al disolver el trombo, recuperas el riesgo de sangre. Y el riesgo de ese fármaco, pues lo que dices, puede ser una hemorragia porque se altera mucho la coagulación. El problema está en que ese fármaco diluye mucho la sangre. Entonces, puede producir una hemorragia. Si tú, por ejemplo, tienes una úlcera en el estómago, que es como una heridita en el estómago, y yo te pongo un tratamiento que te hace que se te iluya mucho la sangre, pues esa herida podría sangrar. Que la hemorragia puede ser no en el cerebro, sino en cualquier parte del cuerpo. O, por ejemplo, te has caído dos días antes y te has hecho un pequeño hematoma en el pie. Si yo te pongo un fármaco que te diluye mucho la sangre, pues ese hematoma se convertirá en un hematoma. Entonces, vosotros tenéis unas indicaciones para poner ese fármaco, o si no es el fármaco... Lo siguiente que puedes hacer es que tú puedes disolver ese trombo con el fármaco, o también puedes intentar quitarlo con un catéter. Y entonces llegas con el catéter hasta el sitio donde está el trombo... El catéter se mete por la... El catéter se mete por la femoral. Por la femoral, que es por la ingle. Entonces subes por la ingle, atraviesas toda la horta, llegas hasta arriba, hasta la carótida, que es el vaso arterial que sube la sangre a la cabeza, y desde la carótida llegas a la rama que está obstruida, y desde ahí lo puedes sacar. Bien porque tengas un sistema de aspiración, entonces aspires el trombo, bien porque tengas un sistema que es como si fuera un pequeño estén, que es un alambre con unas patitas, que tú lo que haces es que pinchas como si dijéramos el trombo con el estén, con las patitas, y lo retiras. Por eso se llaman estén retriever, que se dice en inglés, que son estén que se pueden retirar. O con un estén que son como sacacorchos, que es un sistema en el cual se va metiendo y lo va estirando. Esto se necesita ser muy fino para hacer esas cosas, y mucha experiencia y tal. Por eso no hay muchos grupos en España y en el mundo que realmente, esto lo hacen personas que se dedican a lo que se llama neurointervencionismo. Que nosotros en la risa de caen, o no, la verdad, tenemos un equipo muy bueno. Un equipo muy bueno, tenemos mucha suerte. Mucha experiencia que tiene y tenemos suerte. Esto normalmente pueden ser radiólogos, a veces menos puede ser algún neurólogo, o pueden ser también neurocirujanos en el mundo, está repartido entre esas tres especialidades. La mayoría de ellos son radiólogos, y son radiólogos que se dedican a intervencionismo en el cerebro, específicamente. Específicamente, son muy especialistas en eso. Son muy especialistas en eso. Entonces retiran el trombo. El problema, o sea, el tema está en que para esto tiene que ser, el trombo tiene que estar en un vaso grande. Si el trombo está en un vaso muy pequeño, no puede llegar. No puede llegar. Entonces la indicación de una cosa o la otra, la hacéis vosotros dependiendo de una serie de características que tampoco vamos a entrar. Pero pues en esencia tú lo has dicho, si hay un trombo grande sería mejor extraerlo, trombectomía, y si es un vaso pequeño o existe un vaso pequeño, pues entonces habría que hacerlo, intentar disolverlo. Hoy en día, la verdad, es que el tema está muy en el calderero, porque todo esto que os estoy contando es súper nuevo. Ya, ya, ya. O sea, sacar un trombo con el catéter, que se llama trombectomía, eso está aprobado en las guías científicas, claramente aprobado hasta ahora, desde el año 2010, 2008, se hacían en aquellos sitios como nosotros, que tuvieran equipos muy buenos y siempre que no se pueda hacer lo otro, cuando el otro tratamiento no hubiera funcionado. Pero ha aprobado decir, hay que hacérselo a los enfermos desde el año 2016. Madre mía, estamos en el 17. 2015-2016, se ha aprobado. Vale, vale, vale. O sea, que realmente todo esto que estamos hablando es muy novedoso. Vale. Entonces, cuando utilizar un tratamiento, utilizar el otro, puede cambiar. De hecho... Eso es una cosa que ya el especialista en el momento, en ese caso concreto... En ese caso concreto, dependiendo del momento, de la investigación por dónde va, de dónde va la ciencia. Pues a lo mejor lo que yo estoy haciendo hoy, dentro de dos años, ha cambiado, ¿no? Porque estamos en un momento en el que esto está muy vivo. De evolución toda. Exactamente. Pues nos ha quedado clarísimo, Ana. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud. Gracias. Gracias.